Muy buena gente, hoy les traigo todas las novedades que tenemos en la actualización el día de hoy. Miércoles 4 de diciembre en Black Desert, que es lo primero que les quiero decir para que se anoten antes de empezar con todo el contenido, eventos y eso que tenemos hoy. Que la actualización del 18 y del 25 de diciembre la pasaron para el 17 y 24, es decir, de miércoles a martes. ¿Por qué? Por las fiestas, básicamente. No estaría bueno tener que levantarse un 25 justo que cae miércoles a grabar y tener contenido nuevo ese día. Lo mismo va para el primero que cae justamente miércoles, ojalá lo cambien también. Pero bueno, dicho esto, anótenselo. La semana que viene tenemos miércoles normal, se los voy a recordar igual, pero para que ya lo vayan sabiendo. Y ahora sí vamos con el contenido del día de hoy, especialmente con las sucesiones y eventos nuevos. Vamos a empezar con el tema de las sucesiones, que está bastante interesante. Les quiero recordar primero que el día de hoy, tal cual les dije la semana pasada, tenemos la sucesión del guerrero y del arranger. Después, en un futuro, vamos a tener demás clases, pero no se sabe ni en qué orden van a salir, ni en qué fecha. Si nosotros vamos al menú de habilidades, podemos ver una nueva pestaña justamente de sucesión. Que es lo primero que tenemos que saber, que nosotros cuando tenemos nuestro personaje, podemos optar. Por elegir la sucesión o el awakening, como dice acá, hay que reiniciar para poder usar las habilidades de sucesión. Es decir, elegís esto y ya no podés tener el despertar, a no ser que reinicies de nuevo, justamente. La otra opción es quedarte con el despertar y vas a poder seguir alternando con el arma principal sin problemas. Ahora bien, en caso del guerrero, ¿qué nos trae la sucesión, por ejemplo, para nosotros decidir quedarnos por una espada y escudo sin tener el espadón o la espada larga? Bueno, justamente una mejora de habilidades. Por ejemplo, el guerrero tiene esta habilidad que pega 913 por 2 en su versión suprema. Si vamos a la pestaña de sucesión, acá tenemos como suprema 1, 2 y 3, como 3 mejoras más. Y fíjense que pasa a pegar mucho más y encima por 4, o sea, aumenta el daño de un montón de habilidades. Todo esto de acá son habilidades del pre. Acá tenemos dos habilidades del awakening, esto me sorprendió. Por ejemplo, pulverizar es una que hace un giro con el awakening, con la espada grande. Y acá podemos ver que lo hace con la espada dejando un poco de lado el escudo, o sea, como un rework de la habilidad, aunque pega el mismo daño. Si vemos 903 por 6, y acá es lo mismo, 903 por 6. Lo mismo bengala solar, cuando te enfrentás a un guerrero, vieron que carga contra vos. Bueno, esto lo hacía con el awakening, ahora lo tenemos también como otra opción acá en el pre. Y así es como una mezcla de las dos cosas. Supuestamente esto nos trae nuevas alternativas. Por ejemplo, vos te cruzas a un guerrero y hasta que no saque el espadón no te das cuenta si tiene awakening o si simplemente se queda con la sucesión. O sea que cada clase a la vez va a tener más formas de jugarla. En el guerrero por ahí no se nota tanto la diferencia entre pasar a usar una espada y un escudo a un espadón. Obviamente es recontra distinto, pero ¿por qué digo esto? Porque no deja de ser una espada, es la misma idea del personaje. En cambio, en la ranger lo que nos pasaba es que en el pre awakening usamos el arco, tenemos un montón de habilidades con el arco, y cuando pasamos al despertar era todo con una daga. Muy distinto a lo que pasa con el arquero que tiene ballesta y arco, es más o menos lo mismo. Ahora bien, la sucesión en esta clase puede ser algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite olvidarnos de la daga y tener un montón de habilidades nuevas con el arco. Tal cual les mostré mejoras de habilidades del pre awakening, que yo desconozco de la ranger porque no la uso, pero que verdaderamente hace una nueva clase. Porque vamos a usar un montón más el arco. Acá tenemos estas dos habilidades en la esquina que tal cual vimos con el guerrero, pero son del awakening, que bueno, ahora las podemos usar en sucesión. Pero todo el resto son mejoras de cosas que teníamos en el pre, así que que esto esté bufeado y que puedan usar solamente el arco está muy bueno, la verdad. Hasta me da ganas de probarla si no tuviera el arquero. Ahora bien, ¿te convenciste de usar la sucesión? ¿Cómo tenés que hacer para obtenerla? Bueno, vas a la pestaña de misiones, sugeridos. Acá tenés esta nueva cadena, sucesión de tu clase, en este caso guerrero. Y para poder completarla precisamos, en primer lugar, nivel 56 o más, y en segundo lugar, haber completado las misiones del despertar. Es decir, ya tenemos que haber sacado el awakening de nuestra clase para poder obtener la sucesión. Esta es una cadena que empieza con el espíritu negro. Una vez que la aceptamos ahí en sugeridos, también nos va a mandar para el Tinova. Después de ahí, bueno, irá cambiando un poco, nos manda para otro lado a hablar, por ahí matar algo. No creo que sea algo difícil, sinceramente, porque la del awakening no fue para nada jodida. Ahora bien, ¿de dónde sale el daño para estas habilidades? Igual que antes, tenemos las mismas armas, y se calcula con arma principal y despertar. Ahora vamos con los eventos que tenemos el día de hoy, empezando con uno de la sucesión, tanto del guerrero como del arranger. Este evento va a durar desde el 4 hasta el 24 de diciembre, y consiste en subir de nivel algunas de estas dos clases. Está unificado, por lo que yo entiendo, si subimos tanto el guerrero como el arranger, o más de un guerrero, o más de un arranger, no nos van a dar los premios, que son estos que ven en pantalla más de una vez. Sino que simplemente los conseguimos, y ya está. En caso de ya tener un personaje de estos dos, en nivel 56 o más, ya vamos a tener los premios para recibir sin necesidad de subir otro. Así que se los voy a mostrar por acá. Nivel 56, pergamino de combate y de habilidad por una hora, uno solito. Después a nivel 57, lo mismo, combate y habilidad, pero nos dan 2 de dropeo. Nivel 58, combate, habilidad, 3 de dropeo, y 5 bendecidos de estos que nos dan 230. Y acá se viene esta parte medio pobre, la verdad. Nivel 59, 50 millones. Antes, por ejemplo, con la Jai era nivel 60, 500 millones. Ahora vos decís, bueno, te dan 50 millones, se vendrá un tremendo premio a nivel 60. Pero no, es un consejo de 35-45. Son bastante normales los premios. Pienso que no está mal, de todas formas, porque es algo extra. Y el segundo evento es el famoso de compartir experiencia. Muchos ya lo conocerán, otros no, así que vamos a ver de qué trata. Es un evento en el cual nosotros vinculamos un personaje con otro. Por cierto, este menú lo abren de acá, transición de personaje. Y con esto, para el que no sepa, es fusionar personajes. Yo voy con uno a un lado, y el otro puedo cambiar y está en ese mismo lugar. Ahora bien, durante el periodo de este evento, gana experiencia. Es decir, yo llevo, por ejemplo, con esta ADK a una Ranger como personaje secundario. Empiezo a aliviar a la ADK, a matar bichos. Y el 50% de la experiencia le va a ir a este personaje. No sacándoselo a la ADK, sino que es un porcentaje extra. Así que es una forma de aliviar un personaje de estos. Sin necesidad de usarlo o de sufrir tener un PJ a nivel bajo. El límite que tiene es 59 al máximo. Es decir que casi podés pasar a nivel 60 solamente haciendo esto. Sin necesidad de usar al otro personaje. O sea que si hacemos esto y combinamos con el método de pasar de 60 a 61. Tenemos una Ranger o un guerrero a nivel 61 sin necesidad de haberlo usado prácticamente. Para esto, bueno, necesitan que el personaje esté en la misma ciudad. Y no solamente pueden elegir al Ranger, pueden elegir a cualquier otro. Y aparece que nos va a dar experiencia extra, de igual manera. Así que es para aprovechar con esto. Pero como les digo, aprovechenlo para subir todas las clases que quieran. Porque a no ser que esto esté bugueado, va a andar como en todas las otras veces que pusieron este evento. Yo puedo conectar a mi main con una Ranger, con un Musa, con lo que quiera. Y lo voy a poder levear. El próximo evento está relacionado con la época invernal. Esto siempre causa gracia en Latinoamérica. Porque llegan en diciembre en los juegos estos eventos. Y uno piensa, ¿de qué invierno me estás hablando? Si ahora está hirviéndome la mismísima sangre del calor que hace. Pero bueno, ya sabemos que en diciembre cuando están las fiestas y eso, navidad. Siempre ponen nieve en los juegos. Así que ya fue. No nos quejemos de eso, al menos por este año. Y disfrutémoslo. ¿Cuándo vamos a tener nieve? Bastante tiempo. Comparado con otros años creo que es mucho mayor el periodo. Desde el 4 de diciembre hasta el 15, pero de enero. O sea, un montón de tiempo. La verdad está bueno porque a mí particularmente me gusta ver nieve en los juegos. A Marley también. Así que va a estar muy contento. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, cuando nosotros vemos nieve, sacar una captura de pantalla con y sin interfaz. Hacer un videito corto de entre 1 y 3 minutos. Lo mismo de siempre cuando ponen algún evento de estos. Y compartirlo en el foro. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan entrar ahí y participar. ¿Qué vamos a ganar por esto? 5 mejores capturas. Este premio. Los 5 mejores videos. Este otro premio. La verdad, el tema de esto es siempre lo mismo. Que ellos deciden cuáles son los mejores. Y por ahí hay uno que la mayoría piensa que es recreativo. Y después, a joderse, no gana nada. Pero bueno, es participar. Y vamos a ver si alguno de ustedes tiene suerte. Acá justo mientras estaba editando se largó a nevar. Y miren lo lindo que se ve. O sea, el paisaje. No solamente eso, sino los efectos ahí en la ropa de la nieve. En las armas, todo. La verdad, está buenísimo. Así que se pueden sacar un montón de capturas buenas para esto. Lo último nuevo que tenemos el día de hoy acerca de eventos. Son los nuevos premios de conexión que van a estar disponibles a partir de mañana. Así que acá les muestro la tablita de lo que vamos a ganar. Lo más interesante acá es el día 12, dos pergas de dropeo. Día 26, tres pergas de dropeo. El día 27, dos consejos del destino. Que son estos ítems que nosotros vamos a ir abriendo. Y nos permite obtener entre 10 y 50 fallos si tenemos suerte. Así que está bastante bueno eso. El día 28, un consejo de entre 35 y 45 fallos. Si tenemos suerte con el día 27 más esto, vamos a tener unos buenos fallos. Como para explotar todo el equipo a fin de año. Ojo con eso. El día 29, una caja de accesorios de calidad. Y el resto son fragmentos, piedras y cosas bastante básicas. Pero lo más interesante está desde el 26 hasta el 29. Contando a ese anterior que les mencioné que son dos pergas de dropeo. El resto, como les dije, normal. Algo nuevo que tenemos que me sorprendió muchísimo. Al menos está en Black Desert Latino por parte de RedFunk. No sé si estará después en la versión europea. En NA, en consola. O si estará más tarde. Supongo que en NA Europa, por ejemplo, estará algo parecido. Es una nueva versión del programa de socios. ¿Qué es el programa de socios? Es algo que hasta el día de hoy no era más que una mención. Por crear contenido para el juego. Estaba bueno. De vez en cuando te compartían los videos en su página de Facebook. Un reconocimiento por crear contenido que se agradecía. Ahora bien. ¿Qué es lo que tenemos a partir de hoy? Un nuevo programa de socios. Que nos da estos premios según nuestra categoría. El mejor de ellos es 3000 coins por mes. Más paquete de valor, bendición de camasilva y libro de combate por 30 días. O sea, estás buceado permanente y tenés 3000 coins para gastar en lo que se te cante. Esto está muy bueno, sinceramente. Espero que estas cosas que te puedas comprar con estas perlas sean para vos nada más. ¿A qué me refiero? Que no las puedas publicar en el mercado para que no digan stream to win o crear videos to win. Porque todo acá en estos juegos te lo tildan como tal cosa to win. Así que eso estaría bueno. Si no, bueno. No sé cómo lo harán. Será que se pueda vender y listo. Pero está verdaderamente bueno que te den un premio por crear contenido. En mi caso ya son casi dos años y medio haciendo videos de Black Desert y streamings. Son como 160 entre novedades y guías. 70 y pico de streamings exportados sin contar todos los de Twitch. Así que tener un reconocimiento por eso. Como esto. Algo en el juego para poder disfrutar. Y que te den premios está muy bueno la verdad. Para poder anotarse en esto tienen que cumplir una condición en caso de que hagan videos. Que es tener una media de 20.000 reproducciones por mes en cuanto a Black Desert. Y en caso de hacer contenido de streaming. Tienen que llegar a una media de 50 personas a la hora de streamar Black Desert. Ya sea por Twitch, Facebook, Instagram. ¿Por qué streamear por Instagram? Pero bueno. Cualquier cosa que decían para streamar. Por ahí tiene que tener esa media. Así que con eso se pueden anotar. Completan el formulario. Y si lo seleccionan. Ahí van a estar con su categoría. Una novedad que tenemos acerca de gremios y guerras es que se redujo el tiempo de producción de estas estructuras. Está bastante bueno. Algunas de 10 a 5 minutos. Otras de 15 a 10. A tener en cuenta. Y ahora pasamos a la tienda de perlas. Vamos a ver qué novedades tenemos el día de hoy. En primer lugar set de Cornelia para el guerrero. Y de Lefria o algo así para la Ranger. Es una skin que viene como a festejar, por decirlo de alguna manera, la sucesión. La del guerrero es tan buenísima, loco. Sobre todo el arma. O sea, qué es este efecto de fuego que tiene acá y el escudo. Pero la espada me enloquece. Loco. Me están haciendo cambiar al guerrero. Ya no tenemos los cupones de descuento. Así que ese es el costo final. Y esta es la de la Ranger. También bastante buena con la particularidad de esta de que brilla el arco. Y bueno, el carcajo. No sé cómo se llama esto que permite llevar flechas. Lo que tienen que saber es que, por más que tengan este precio, son vestimentas permanentes. No tienen duración de evento. Así que, si quieren, pueden esperar a comprarlas cuando pongan algún descuento o algo en alguna otra semana. Donde sí tenemos descuentos es cuando compramos las dos vestimentas al mismo tiempo. Podemos comprar tanto la del guerrero como la de la Ranger por 952. O sea, 476 cada uno. Estamos ahorrando más de 200 ahí. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada uno. Tenemos 50% de descuento a la hora de comprar estos tres ítems. Que son el del libro de habilidad, para resetear habilidades. La de la especialización. O el cupón de personajes. En el foro dice que esto dura hasta el 22 de Enero. Sin embargo, lo único que vemos acá en el juego que dura hasta esa fecha es la expansión de espacios de personajes. El resto, estas dos cosas, hasta el 24. No sé dónde estará mal. Yo siempre confío en que está mal en el foro y está bien en el juego. Por tiempo limitado tenemos la caja de aventura brillante. 180 perlas. 10 podemos comprar por día y va a durar hasta el 22 de Enero. ¿Qué es lo que nos da esto? 5000 perlas. Buenísimo. Gastás 180, podés conseguir 5000. La posibilidad de que pase eso es prácticamente nula hasta para los desarrolladores. Pero bueno, podemos conseguir otras cosas. Por ejemplo, 100 piedras de cron. Me toca eso y me mato. 40 gritos. Un consejo de 35, 45 también una porquería. Pero bueno, si te toca una mascota o el pingüino o el zorro ahí, zafás. Un contrato por una maid de asistente de mercado también. Si te toca una caja de 1000 perlas, bueno, no está mal. Hay cosas que te pueden rendir. Hay cosas en las que podés salir perdiendo. Yo nunca compro estas cosas. Pero el que quiere probar suerte, ahí está. Hasta el 22 de Enero tenemos el paquete mensual de buff selectivo. Que es por 360 perlas la posibilidad de tener dos buffos a elección nuestra entre camasilve, combate y vida. Y de regalo, o incluido mejor dicho, pues lo pagaste, vienen 15 pergaminos de dropeo. O sea, 15 horitas más estos buffos. Está bastante interesante. Y acá nos dice que por una semana tenemos esto. En el foro lo mismo. Dice hasta el 22 de Enero. Yo, como les digo, confían en esta fecha que ponen en el juego. Por ahí mañana mismo en el juego lo cambian. Y ahí sí la fecha era la que dice en el foro. Pero si no, quédense con esta. Esto es la posibilidad de comprar el paquete de valor. Y al mismo precio tener incluida una paleta de Mer para cambiar los tintes y eso. Y después algo que tenemos es un 20% de descuento en todas las vestimentas. Para guerrero y para ranger. Incluido también cosas de ropa interior. Así que tenemos un montón de descuentos para estas clases para aprovechar. Y cuando digo todas las vestimentas, incluye a la de canapé para cocina. O sea, para reducir el tiempo de cocina. Tenemos 7 ítems nuevos que vamos a poder canjear por la medalla brillante honorable. Que nos dan por participar en guerras de nodos. 4 de estos son decoraciones para nuestra casa. Que nos permiten obtener buffos. Bastante bueno, una nueva forma de conseguirlos. Y después, el otro, son 3 elixires. Que son el perfume de valentía, el elixir del abismo y el de calc. Nos piden 8 cada uno de los elixires. Los otros nos piden 100, 2 y otros 2, 200. Un poco elevado. Pero bueno, ahí está. Y en cuanto a las clases. Más allá de las novedades de la ranger y del guerrero. Lo que tenemos particularmente para la EDK. Es que la puntería ha sido incrementada a un máximo de 7.5% en base a nivel 60. Eso pone... La verdad no entiendo tanto a qué se refiere. Así que ahora a nivel 60 podemos llegar a un 7.5 más. Me imagino que será eso. Así que bueno, más puntería para la EDK. No sé si es precisamente lo que le hace falta a esta clase. Pero bueno. Y bueno gente, hasta ahí el video del día de hoy. Si les gustó, si les sirvió y aprendieron cosas, informaron y demás. No se olviden de dejarle un me gusta. Que eso me ayuda y motiva un montón. Después, también algo que les quiero recordar es seguirme en Twitch. Muy importante gente, porque estoy bastante seguido. Ahí estuve ayer y antayer, si no me equivoco. El fin de semana, varios días. Estoy bastante seguido y voy a poder estar más todavía pronto. Así que ahí se los dejo. En la descripción siempre tienen los links igual. Lo mismo seguirme en las redes para estar al tanto de cuando subo un video. Cuando hago algún streaming. Esas cosas. Si alguno quiere unirse al canal, bienvenido sea. Y bueno gente, eso fue absolutamente todo lo que tenemos el día de hoy. Ya vendrán más parches para terminar este año. A disfrutar esa nieve en el juego. Esos eventos. Esas sucesiones. Les mando un saludo. Y hasta la próxima.